La delegación mexicana que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 no cumplió con la meta que se fijó, pues no alcanzó las 129 precios doradas ni el objetivo de superar a Cuba. Cabe señalar que en las disciplinas de taekwondo, racquetbol, squash y vela cumplieron al arrasar con todo el oro, sin embargo, otras disciplinas como la gimnasia rítmica, el boxeo y el tiro con arco quedaron a deber. Asimismo, la selección mexicana de fútbol celebró los títulos regionales tanto varonil como femenil, pero también sufrió la pronta eliminación del equipo de béisbol y el quinto sitio del baloncesto varonil. De esta manera, llegó a su fin esta justa regional donde reunió a 5.700 atletas de 31 países. Premio Bmedeportes, Alan Pacheco.